Oye, hijado, no me digas que ya te vas. Así es, padrino. Pero viajarás de noche. ¿Por qué no te vas por la mañana? No, padrino, ya he perdido mucho tiempo. No he visto a Mukyan. Ya debo irme. Ah, tienes que ver a tu doctora, por supuesto. No harás lo que te diga al final. Solo avísame cuando llegues. Y conduce con cuidado en la autopista. Está bien, te llamaré. No te preocupes. ¿Te traigo algo de Ankara? Tráeme buenas noticias, solo eso. Mucho cuidado. Y me saludas a la doctora Mukyan. ¡Nasiré! Ni siquiera se llevó comida para el viaje. ¡Nasiré! 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 ¿Qué sucede? Buenos días, soy Yilmaz, Yilmaz Akaya Ah, un placer, soy Fijen Eh, vine aquí para ver a Mugyan Mugyan espero a que llegaras Lo sé, pero hubo un contratiempo ¿Dónde está ella ahora? Se fue, llegas tarde Ya se regresó, la van a reinstalar ¿En qué parte? Ella llamó a Zabahatín por días Intentamos localizarte, pero no pudimos No pude detenerla y se fue Ya veo, muchas gracias, hasta luego Buenos días, ¿puedo pasar? Sí, Mugyan, entra ¿Viene a ver a la doctora, señor? Sí, por supuesto La doctora no está en casa ¿Dónde fue? Dijo que iría al hospital Está bien, gracias No, 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 no Gracias por ver el video.